En Canal 22 está el mejor cine, con los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros cinematográficos del mundo. En tres años, las audiencias de Canal 22 crecieron en casi 30 millones de televidentes, es decir, 58%. Cinema 22 mexicano. Sus caras se me hacen un tanto conocidas. Cinema 22 de 5 estrellas. Cine de culto. Zona M. Zona D. Y visión periférica. Anúciate en Canal 22, el canal cultural de México. Comercial arroba canal 22 punto org punto MX. Qua.